Camioneros se suman a marchas del 21 de abril, anuncian puntos de movilización y bloqueos. La manifestación ha logrado sumar la adición de diversos sectores, que van desde grupos de oposición hasta profesionales de la salud. Las motivaciones para esas protestas son diversas, incluyendo decisiones recientes tomadas por el gobierno y la crisis que enfrenta el sistema de salud. Por ejemplo, la marcha de las Batas Blancas, impulsada por la Asociación Colombiana de Cirugía, ha ganado fuerza, atrayendo la participación de múltiples organizaciones interesadas en destacar las necesidades y derechos del sector sanitario. En cuanto a los camioneros, Henry Cárdenas, líder de FED Transcarga, invitó a todos los transportadores de Colombia a unirse. Ustedes más que nadie sabe qué tan afectados estamos con el gobierno. Ustedes saben que nosotros somos la columna vertebral de la economía, y la economía va bien si el transporte está bien. Los transportadores de carga han confirmado que los bloqueos serán en las siguientes zonas de las principales ciudades del país, en Bogotá, Cali, Medellín, en Barranquilla y también en Duitá. Cabe mencionar que otros, otros puntos confirmados por agremiaciones y oposiciones en las principales ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Cúcuta, Ibagué, Pereira y Neiva. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales Así que, en el caso de los motociclistas, el otro el otro, 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 el otro